hola amigos youtube que se te quiero un nuevo video para el canal y si otra vez en un canal no es mi canal punto h no hay malo pero bueno estamos aquí en un canal de un amigo que yo le dije hey tú me haces una foto igual a este yo le dije y él me dijo sí porque no no nada de nada bueno te paso a mí que no espera esperame yo le dije ok qué pasa ahora me debes hacer el programa y yo le dije ah ok bueno y eso fue hace unas cuantas horas que le dije ahora estoy recién tiene 64 suscriptores hace buenos banners pp y dibujo de esto ustedes van a decir sati por qué dice trollant ahí abajo bueno esa es la intro de su serie que hicieron trollant también no sé yo no sabía que había más serie de trollant what the fuck pero no importa eso no es el tema bueno en qué va esta promoción es que yo 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 amo su canal a yo yo apoyo su canal y todo eso así que bueno esta promo si estás viendo por favor tú y 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 tú que estén viendo bueno chicos eso fue todo y bueno ojalá que les haya gustado y hasta la próxima chao chao ayúdenlo y apóyenlo hasta luego chao chao